El tema de seguridad en las Américas, en el Caribe, traspasa la pobreza, traspasa la democracia, traspasa nuestras instituciones, los temas de finanzas. Es un problema complejo que requiere de alianzas, de alianzas estratégicas entre gobiernos, entre países, entre instituciones, para poder abordarse. Un problema complejo que no podemos mirar de manera aislada, que tenemos que conectarlo con la falta de oportunidades que enfrentan nuestros ciudadanos, que tenemos que conectarlo con la debilidad institucional que enfrentan nuestros países, tenemos que conectarlo con el crimen organizado. Y creo que es muy pertinente que la CAFA ha puesto este tema sobre la mesa, que ha logrado convocar un número tan amplio e importante de actores que juegan un papel en el tema en la región, que conversen, que lo discutan, que sigan buscando nuevas formas de abordarlo y de manejarlo porque necesitamos un cambio.